Si pudiera ser tu cama, o la funda de tu almohada, seré el agua que te moja, o la toalla que te abraza, y secaré tu piel mojada. Si pudiera ser tu sombra, y seguirte a donde vayas, seré el aire que respiras, el espejo donde a diario, te maquillas, pero solo soy un simple terreno, que vive alucinando. Que eso de llamarte por las noches y colgar, se me sigue dando. Pero solo soy un simple terreno, que sueña con tenerte. Mientras vivas yo no quito el dedo del renglo, para tu buena suerte. Si pudiera ser el error, que te viste y que te toca, seré el cauce de tu río, el sueño más erótico y prohibido. Pero solo soy un simple terreno, que vive alucinando. Que eso de llamarte por las noches y colgar, se me sigue dando. Pero solo soy un simple terreno, que sueña con tenerte. Mientras vivas yo no quito el dedo del renglo, para tu buena suerte. Mientras vivas yo no quito el dedo del renglo. Mientras vivas yo no quito el dedo del renglo. Que eso de llamarte por las noches y colgar. Que eso de llamarte por las noches.